Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más. Mi nombre es Guillermo y hoy te voy a dar algunos de los tips de cómo enamorar a una chica. Puede que te sirvan un poco, puede que tal vez no te sean útiles, pero pues bueno, comenta si te agradó el video. Por favor, te pido que te suscribas a mi canal. Y bueno, como uno de los primeros tips que estoy dando sobre esta cuestión de cómo enamorar a una chica, es pues primero que nada ir despacio, ¿no? Antes de comenzar a perseguir a la chica, ten en cuenta de que apresurarla o que se enamore de ti no es muy buena idea, ¿no? A lo mejor simplemente ella lo único que quiere es tu amistad y pues la amistad recuerda que también va a ser un buen comienzo si en algún momento tú decides llegar a un tipo de relación. Y también, bueno, como consecuencia, si te apresuras a estar en una relación con la chica, pues podrías parecer demasiado desesperado. Y pues normalmente a las mujeres pues simplemente no les gusta esto, en especial si ellas están buscando una relación formal, ¿no? Incluso si realmente te gusta como una chica, toma las cosas más que nada con calma antes de comenzar a conocerla. Trata de ser su amigo, como te comento. Y bueno, finalmente si ella está mostrando algún tipo de interés en ti, ves que realmente hay un sentido de correspondencia, pues finalmente le puedes invitar a que sea tu novia. También, bueno, te recomiendo obviamente que nunca le digas a ella que la amas o que pues demasiados cumplidos en ese momento que la estás apenas conociendo, ya que bueno, esto la puede hacer sentir un poco incómoda. Recuerda que las chicas son muy diferentes a los hombres en estas cuestiones. Tal vez si tú eres demasiado insistente o vas demasiado rápido, pues obviamente no es quizá en algunos casos como los hombres que puede en algún momento que les agrade esto. Las mujeres recuerda que son totalmente difíciles en cuanto a esta cuestión de enamorarse. Cuesta un poco más de trabajo y bueno, tendrás que empeñarte en ser respetuoso siempre con ella, ¿no? Y bueno, también otro de los consejos que te puedo dar, algunos de otros tips, es pues tratar de encontrar alguna excusa para hablar con ella. Ya puedes decirle cuál es su siguiente clase o puedes tratar de... Bueno, no necesariamente tienes que tener una buena excusa para hablar con ella, pero debes tener alguna clase de excusa para romper el hielo. Y una vez que lo hayas hecho, puedes decirle, oye, ¿recuerdas cuál es la tarea? Podrías pasarme la sal si estás comiendo con ella o podrías, es decir, pedirle algún favor que de alguna forma pues no parezca que simplemente lo único que quieres hacer pues es cortejarla, ¿no? Ya, bueno, posteriormente de esto, si empiezas a salir con ella y todo esto, pues puedes comenzar a hacerle cumplidos, que sean pues más que nada respetuosos, de forma sincero, decirle, bueno, que tú realmente pues te quieres sentir cómodo con ella, cumplidos que sean directos, pero a la vez que sean cumplidos atentos, atentos y halagar también su apariencia, pero también por otras cosas aparte de su apariencia, como su inteligencia, su creatividad, su determinación, cosas características principalmente también de su personalidad, ya que a veces pues también hay mujeres que quizá no les gusta que les estén diciendo mucho respecto de su físico, así es que por eso a veces es más importante que hagas hincapié sobre su inteligencia, la creatividad, la determinación, la forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, si ella sabe pintar o algo así, puedes decirle, bueno, eres una artista increíble, admiro mucho tu talento o me gusta cómo haces las cosas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si ella está tomando algún curso, puedes hacer la alusión de que pues realmente miras la forma en cómo acreditó ese curso, etcétera, ¿no? También, pues ya que llegas un poco más de ritmo en la relación y bueno, tu objetivo finalmente es enamorarla de ti, que ella se sienta enamorada, que ella se sienta contenta a tu lado, pues ahí ya puedes tratar de coquetear un poco con ella, mostrarle que ella realmente te gusta, que estás interesado en algo más que una amistad y si, bueno, realmente eres un novato en cuanto al coqueteo, pues necesitas aprender algunas técnicas, pero a menudo el coqueteo sucede por su cuenta, simplemente recuerda pues ya haber pasado por los primeros tips que te estoy dando, ¿no? Y bueno, también si es posible, pues sonríe, mírale a los ojos, dile que pues simplemente puedes decirle que ya finalmente puedes decirle que te gusta, que te agrada estar con ella, etcétera, ¿no? Y pues esto obviamente le va a dar señales a ella para que ella vea que realmente pues estás interesado pues en ella, ¿no? Y otro de los tips que también a veces es muy importante al momento de conocer a alguien, pues es bañarte, ¿no? Oler bien, verte bien, esa es una de las cosas más importantes que también a veces pues las mujeres toman en cuenta demasiado, porque pues no solo se preocupan también por la apariencia, sino porque por oler bien y bueno, que tal vez esto va a implicar en que realmente quieras salir contigo o no. Y pues obviamente bañarte diario, usar ropa limpia, arreglar tu cabello, afeitarte y usar desodorante y algún tipo de loción, bueno, te va a ayudar obviamente a que ella pues finalmente tenga y pues se fije un poco más pues en ti, ¿no? Y pues bueno, estos son algunos de los tips y consejos que yo te doy si estás motivado para enamorar a alguna chica. Espero que te haya agradado el video. Nos vemos hasta la próxima y por favor suscríbete a mi canal. Hasta luego. ¡Gracias!